Curiosidades y más ¿Sabías qué? Pues mira, en este momento de la voz silenciosa aprenderemos muchas cosas Del libro Las 101 cagadas del español de María Irazusta, 19. No te comas la coma El poder de la coma se infravalora, ya que un mal uso puede provocar algún malentendido o cambiar por completo el significado de una frase Lorenzo no tiene perro, no, coma, es verdad, o no es verdad Comerse una coma puede ser peligroso, me pasas la sal, coma, gorda, en lugar de me pasas la sal, gorda La coma es incuestionable en enumeraciones, incisos, acotaciones entre subordinadas como sustituta de un verbo y en cualquier condicional que empiece por sí Si quieres, coma, te invito a desayunar, entre otros Hay otros casos en los que vacilamos a la hora de utilizarla Por ejemplo, una de las dudas más frecuentes se produce cuando se invierte el orden del complemento circunstancial dentro de una oración Si el complemento va después del verbo, no debe llevar coma Si lo ponemos antes del verbo, puede llevarla, pero no es necesaria No dudaremos a la hora de poner las comas tras leer esta entrada Tras leer esta entrada, coma, no dudaremos a la hora de poner las comas Por semejanza en la entonación con este último tipo de frase, a veces escribimos de forma errónea una coma entre el sujeto y el verbo Especialmente cuando aquel es largo y complejo Este hombre de la chaqueta arrugada y con aspecto desaliñado que ha venido esta mañana, coma, habla bien Por muy largo que sea el sujeto, este hombre de la chaqueta arrugada y con aspecto desaliñado que ha venido esta mañana y muy corto el predicado, habla bien La entonación no debe llevarnos a colocar una coma entre uno y otro, lo correcto es Este hombre de la chaqueta arrugada y con aspecto desaliñado que ha venido esta mañana, habla bien A veces el uso de la coma es también algo subjetivo Nosotros somos comeros Perdón, nosotros somos comeros Nos gusta marcar las pausas breves Cuando puntuemos coma, hagámoslo a conciencia Coma, guiados por la norma hasta donde llegue y más allá Y yo añado, por favor, alguna coma de vez en cuando, evita que al leernos ahoguemos Gracias Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma Y las idioteces que nos llevan a ese lenguaje que quiere romper su armonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!